Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de tres cosas que necesitas saber acerca de este medicamento, para qué sirve, cómo se utiliza, su mecanismo de adiación y algunos que otros efectos secundarios. Así que, vamos a ver. Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de la teofilina, un medicamento que ayuda a muchas personas a respirar mejor. Aprenderemos cómo y cuándo se usa de forma segura. La teofilina es un aliado importante en el tratamiento de enfermedades respiratorias, como el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Si te cuesta respirar, si tienes sibilancias o una tos que no se va, es posible que tu médico te la haya recetado. ¿Y cómo hace su magia? La teofilina tiene dos poderes. Relaja los músculos que rodean las vías respiratorias y también calma la inflamación. Al hacer esto, respirar se vuelve más fácil y el aire fluye mejor por tus pulmones. Sobre la dosis, atención, hay que seguir al pie de la letra lo que te indique tu médico. Déjanos en los comentarios la dosis que tu médico te ha indicado. Puede que al principio te recete una dosis baja y la vaya ajustando poco a poco según cómo responde tu cuerpo. La dosis habitual para mantener todo bajo control se suele tomar cada 12 horas. Un consejo, toma la teofilina con un vaso lleno de agua y evita las comidas pesadas para que tu cuerpo la absorba mejor. Ahora toca hablar de los efectos secundarios. Los más comunes son náuseas, dolor de cabeza y problemas para dormir. Déjanos en los comentarios si has sentido algún efecto secundario. Si notas algo más grave, como latidos del corazón irregulares o convulsiones, no dudes en buscar ayuda médica cuanto antes. Y aquí viene un aviso importante. Cuéntale a tu médico sobre cualquier otro medicamento que estés tomando, ya que la teofilina puede interactuar con algunos de ellos. Para resumir, la teofilina es una gran herramienta para respirar mejor si se tiene problemas pulmonares. Pero, como con cualquier medicamento, hay que seguir las instrucciones del médico y estar atentos a cualquier efecto secundario. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento.